No se pierdan el show de Plin Plin Buenísimo Una opinión de estos payasos de Ultratumba Que siempre piden que compartan su página Ah, tú me estás hablando del show de Plin Plin Sí, el show de Plin Plin ¿Qué opinas? Que siempre piden que den like Y compartir para su página ¿Qué opinas? Pues likes, que le den un chingo Y el programa es bueno Que le den bastante Tú deberías darle like y compartir ¿Yo? ¿Y yo por qué? Pues estás muy metiche en este asunto, ¿no? No, es mi trabajo No, 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 tu trabajo no es ser metiche Eso sí que no Mi trabajo es preguntar Si estás tan preocupado por el show de Plin Plin Mándales dinero, güey O tú públicales No estamos preocupados La gente es la que está preocupada por esos payasos Que dicen muchas mamadas Eso no es cierto La gente no está preocupada Ellos no dicen mamadas Eso lo dicen ustedes Para que la gente no se meta y no compartan Por el preocupado eres tú, güey Ve tú, entrevista a Plin Plin Y dile lo que les tengas que decir La gente dice que el show de Plin Plin Es una mierda y que está del culo El culo eres tú, cabrón Y si la mierda cagara, tú fueras la caca Y ya no les faltes el respeto a Plin Plin Pues me vale madre ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué me pegas? ¿Qué? El show de Plin 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 es lo mejor, putito Es lo mejor Yo ya no había dicho nada ¡Taja! ¡Taja! ¡Gracias! Taja! Gracias.